bueno amigos nos encontramos en un atractivo turístico que se llama la naciente del Tio Yaku, del río Tio Yaku, un atractivo turístico que está muy cerca al distrito de segunda Jerusalén en Rioja, vamos a conocer el Tio Yaku, del río Tio Yaku, del río Tio Yaku, un atractivo turístico que está bueno amigos nos encontramos en aquí dentro del bosque, la selva, se encuentra estas aguas cristalinas y muy naturales del Tio Yaku, y ahí ingresaremos en un momento a disfrutar de estas frescas aguas realmente, un lugar muy acogedor y muy cercano a Nueva Cajamarca, al distrito de Nueva Cajamarca que está acá muy cerca visitar la naciente del Tio Yaku, no sólo nos da la oportunidad de divertirnos en familia, en un recreo natural, sino también podemos conocer el nacimiento de un río frente a nuestros ojos, realmente frente a nuestros ojos, porque de la nada observamos como desde las entrañas de la montaña, emergen cantidades de agua que forman este importante río, para darnos vida, alegría y paz a los humanos, cuidémoslo, cuidémoslo. Nos encontramos en, acá en la misma naciente del Tio Yaku hay un túnel, no sé cuántos metros tiene exactamente, pero lo vamos a cruzar. ¿Vamos? Antibag�� challenges. Que sentido de todo el señor. No sé cuántos metros del weten veces lo que ocurre. No sé cuántos. Que sentido de todo el señor. Puedes activar acá tu camarita Puedes disfrutar de esta agua que es helada Puedes disfrutar de esta agua que es helada Bueno, la calle de estuvo dura Puedes disfrutar de esta agua que es helada Puedes disfrutar de esta agua que es helada Puedes disfrutar de esta agua que es helada